Hola a todos, soy Gina, soy Mario y Egna. Somos el equipo de Zona Automotriz en este canal. Queremos brindarle información y también recomendaciones en este verano 2019. Así es, si va a salir de su casa, salga con mucha precaución, respete las señales de tránsito para que no ocurra ninguna tragedia. Además, recuerde que antes de emprender larga distancia, verifiquen que su automóvil esté en óptimas condiciones. Pero queremos recordarles que nuestro programa trae información útil para usted. Este sábado y domingo a las 7 y media de la noche. Dime que te mueres solo por estar conmigo. Encuentra este contenido en el canal de YouTube. Zona Automotriz. ¿Quiarías todo por esa satisfacción? Estamos presentando Zona Automotriz. Pero si tú crees que esto no tiene sentido. Buenas noches amigos televidentes, sean bienvenidos una vez más al primer programa especializado en el mundo automotor. Me encuentro acompañada con Gina. ¿Cómo estás Gina? Muy bien, Egna. Bienvenidos a esta nueva edición. Te cuento que este programa viene cargadísimo de mucha información, sorpresas, porque vamos a nombrar a los felices ganadores de las dinámicas que han venido anunciándose a través de nuestras redes sociales. También les recordamos que todos estos contenidos los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube o bien irse a nuestra página de Facebook. Bodega Automotriz también se suma a las dinámicas para favorecer a nuestros fieles televidentes. Mario Delgadío se encuentra en el lugar. Adelante. Así es. Antes de iniciar con los contenidos de Zona Automotriz el día de hoy, estoy con Carla. Ella es de Bodega Automotriz. Hoy vamos a hacer una rifa en nuestras redes sociales. Váyase a su dispositivo, participe, tómase un selfie con su vehículo. Y esta vez que vamos a rifar, Carlita. Vamos a rifar un galón de diésel, cortesía de Bodega Automotriz. Gracias, Carlita. Vamos a comenzar con Zona Automotriz. Esta es una plataforma de televisión y redes sociales que produce contenidos e información que benefician a nuestra audiencia. Nuestra línea editorial es independiente, siendo el objetivo principal promover servicios, productos automotrices y demás temas empresariales relacionados. Este programa es gracias al patrocinio de... Les invitamos a que siempre estén pendientes de nuestro programa porque semana a semana les estamos presentando distintas dinámicas donde usted podría ser un feliz ganador de los muchos premios que acá les traemos. ¿Y cuál es la dinámica? Es muy fácil. Solo tienen que dar like a nuestra página de Facebook y estar atento a nuestras publicaciones, tomarse su selfie y subirlo en nuestras publicaciones donde anunciamos los diferentes premios. A continuación les presentamos qué y dónde encontrar ofertas y servicios en el mundo automotor. Pero al regresar les presentaremos los ganadores de esta edición. Ya volvemos. Estamos en el verano y una de las piezas de nuestro carro que merece especial atención y cuidado son los amortiguadores. Son muy importantes tanto que en Zona Automotriz hoy les traemos una oferta que no se puede despreciar. La empresa de repuestos líder en piezas de vehículos asiáticos, Bodega Automotriz, trajo una marca de amortiguadores clase A con características tropicalizadas. Y Marlon Briones, gerente de Bodega Automotriz, sabe que son repuestos muy buscados y nos dice por qué. Bueno, es muy importante estar revisando los amortiguadores periódicamente, cambiarlos cada 50 mil kilómetros, más ahora en verano. Revisarlos bien para tener un confort en su vehículo y así no tener muchos problemas que se les pueden dañar los espirales, pueden dañar tijeras, buchines y otras partes. Correcto. Y como en Zona Automotriz traemos siempre novedades. Aquí en su negocio están ofreciendo un tipo de amortiguadores para esos vehículos de marcas coreanas, como decir, ¿qué marca estamos hablando? Para los Hyundai, para los Kia, para los Kia Picanto, para el Hyundai Accent, Hyundai IDS, ofrecemos la marca Wellmet. Es una línea económica muy buena, clase A, se lo ofrecemos para todos los vehículos coreanos y excelente marca. ¿Qué característica tiene esta marca para el tipo de calles que tiene nuestro país? Sí, son hechas para el tipo de vehículos, para el tipo de calles que están aquí en Nicaragua. Ayudan para que el vehículo ande de buen confort y no tenga ningún problema los vehículos coreanos. Ok. Y como este programa es útil en todo sentido, ¿verdad, Marlon? Vamos a beneficiar con un descuento muy especial a todos aquellos que tienen este tipo de vehículos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, para este verano van a estar el 15% de descuento en todos los vehículos Hyundai, Kia, en amortiguadores Wellmet. O sea, vienen aquí a Bodega Automotriz, que está ubicado justamente de Montoya, ¿cuántos metros hacia el lago? 5 cuadras al lago. Ok. Entonces vienen, se personan y dicen que necesitan ese descuento. Que necesitan, que lo vieron en VozTV y necesitan el descuento y se les dará. Ok, perfecto. Bueno, esta es la nota de hoy. Los amortiguadores, nosotros siempre vamos a venir a recurrir a los especialistas para que nos ayuden y que nos recomienden las mejores piezas para nuestro automotor. Nosotros continuamos con Zona Automotriz. Gracias por continuar con Zona Automotriz. Aquí les estamos trayendo información importante. Si usted tiene su negocio y quiere participar con nuestros demás anunciantes aquí en este programa de gran impacto y audiencia a nivel nacional, puede hacerlo. Ahí está apareciendo nuestro teléfono de contacto para que usted se comunique con nosotros y poder apoyarle en esas ventas. Y como estamos con tremendo calor, nosotros más adelante les vamos a mostrar un equipo que en Crece están ofreciendo. No es un abanico, no es un aire acondicionado, es un climatizador con muchas ventajas. Nosotros vamos a hablar de esto cuando regresemos de la recomendación automotriz de esta semana. En Centros de Servicio LTH somos expertos en baterías. Te ofrecemos diagnóstico gratis con herramientas especializadas, instalación segura y confiable, verificación final para comprobar que tu batería cuente con el 100% de su vida útil y registro electrónico de tu garantía con validez en todos los centros de servicio autorizados a nivel nacional. Contamos con servicio a domicilio. Solo llámanos y vamos de inmediato desde nuestra sucursal más cercana. LTH, los expertos en baterías. Él es Pepe y tiene un taller exitoso. Ustedes saben por qué sus clientes están felices. Porque sus repuestos los encuentra siempre en Bodega Automotriz. Distribuidores de autopartes para vehículos coreanos y japoneses de calidad. Lo mejor es que tienen varias opciones de precios y repuestos porque son importadores directos. Sí, esta es una verdadera Bodega Automotriz. ¡Compruébelo! Esto no es un anuncio para la televisión. Son buenas noticias para tu carro. No se atrase. Venga a Bodega Automotriz. Los mecánicos como Pepe lo recomiendan. Taller de amortiguadores El Guatuso. Especialistas en sistemas de dirección, buching y amortiguación. Usted está en manos calificadas. En El Guatuso le resolvemos. Porque lo fabricamos nosotros mismos. Además contamos con alineación computarizada. Reemplazamos soportes. Y toda pieza floja o desgastada. No hay trabajo que no podamos hacer. Taller de amortiguadores y buching El Guatuso. Si deseas que tu auto luzca así. Visítanos en Llantera Alejandra. Importador directo de rines y llantas en diversas medidas y estilos. En Llantera Alejandra ofrecemos precios irresistibles en accesorios, copas, rines de lugo. Y las mejores opciones para que tu auto luzca moderno. Llámenos o visítanos. Estamos ubicados en el Mercado Oriental. Fácil de llegar. En Llantera Alejandra. Queremos que tu auto luzca bien. Encuentra este contenido en el canal de YouTube. Bueno Gina, como siempre, Zona Automotriz le trae a nuestros amigos televidentes consejos de mucha utilidad. Es por eso que no se deben perder todos los contenidos que nosotros subimos a nuestras plataformas digitales. Y les traemos excelentes noticias. Así mismo, y es que en estos días, wow, que calor. Bueno, pues esta información es muy útil. Ya que si usted está interesado en buscar una opción para poder climatizar algún ambiente de su casa. Pues les cuento que Mario nos trae la siguiente oferta. Vamos donde él. Si mis amigos. Y como les dije al inicio. Nos encontramos en este momento en la sala de exhibición de Crece. Aquí como pueden ver, tienen una tienda donde se exhiben todos los productos de climatización y productos para el hogar. Esto es una novedad. ¿De qué estamos hablando? Ok Mario, correcto. Este es un climatizador evaporativo. Este climatizador trabaja 100% con agua. Trabaja nada más con 0.5 amperios. Algo que es como que tenga funcionando un abanico. Él tiene un motor como un abanico que lo que hace es succionar el aire ambiente a la temperatura que esté el ambiente. Y la pasa a través de esos paneles húmedos. Al salir ya por acá, ya sale el aire a menor temperatura, a una temperatura confortable. ¿Cuántos grados baja más o menos? Más o menos te bajo alrededor de unos 6 grados a diferencia de la temperatura ambiente. O sea que este equipo lo podemos utilizar no solamente en el hogar, en ambientes abiertos. Sino también me lo puedo llevar a la playa, a la casa de mar. En esta temporada, eso es lo que queremos promocionar para transmitirle a los clientes, a todos los televidentes. De que este es un equipo que, como pueden apreciar, tiene su rodo. Fácil de transportar en la casa. Puedes tenerlo en el cuarto, con las puertas abiertas. Puedes tenerlo en la terraza, en la sala. Como también te lo puedes llevar al bar, a la playa. Puedes estar en tu hamaca, lo pones, lo conectas nada más porque trabaja con 110 voltios. Lo más importante de este equipo, el consumo de energía. Su consumo es de 0.5 amperios, lo más bajo. Este modelo que estamos viendo ahorita es el modelo más pequeño. Este modelo te cubre un área de 20, 25 metros cuadrados. Tenemos un modelo más grande, de mayor tamaño, que por decirte el más grande, te cubre un área de hasta 300 metros cuadrados. ¿Propios para iglesias, para bodegas, como para qué? Esos son propios para naves industriales, bodegas, iglesias, para ferias, para lugares bastante amplios que querrán darle buen confort a todos los visitantes. El costo de este equipo es de apenas 290 dólares, ya con IVA incluido. Este equipo, a diferencia de un aire acondicionado que te puede costar alrededor de 400 y algo de dólar, te ahorra en la inversión y también te ahorra consumo de energía, por lo que consume algo mínimo, pues como un abanico. Perfecto. Gracias. Muy amable. Una recomendación que nosotros les estamos dando aquí en Zona Automotriz. Pero vamos a continuar con este programa porque más adelante traemos información vital para el mundo automotriz, para su utilidad. Los autos que hicieron historia por sus diseños, por sus encantos, esos carros que nos hacen volver a ser niños. Zona Automotriz te presenta la primera expo de autos a escala. Invitamos a coleccionistas del país a participar mostrando sus carros en sus diferentes escalas. Vea nuestra página de Facebook y encuentra información. Primera expo de autos a escala de Zona Automotriz. Patrocina Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Zona Automotriz es un programa que trae cosas muy interesantes cada semana. En esta edición vamos a presentarles a Michael Arroliga, el coleccionista de autos en miniatura o a escala. Bienvenida, Michael. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Claro que sí, gracias a ustedes por estar aquí. En unos momentos vamos a entrar de lleno con esta conversación porque ustedes van a conocer qué preciosa colección de autos en miniatura a escala que ustedes van a conocer. Si ustedes quieren participar en este evento, es la primera exposición de autos a escala en nuestro país. ¿Quieren participar y tienen una colección bonita y quieran compartirla? Ahí está apareciendo en pantalla nuestro teléfono. Un show espectacular. Ha llegado el momento de premiar a nuestros fieles televidentes y vamos a comenzar con el ganador del kit de emergencia automotriz cortesía de LTH. Se trata de Paul Raudez. Muchísimas felicitaciones. Bueno, y seguimos con más premios y con otros ganadores. Ahora tenemos el afortunado ganador del mantenimiento de focos cortesía de la Acrylcar. Se trata del señor Ricardo José Gaitán. Y el otro ganador del otro premio que es patrocinado por el taller de torno Quiñones es el señor Bismar Flores. ¿Y qué se trata del premio? Bueno, es el ganador de un servicio de rectificación. Bueno, muchísimas felicidades. Recuerde que ustedes también pueden seguir participando, suscribiéndose en nuestras redes sociales, en YouTube. Pueden activar la campanita para que también puedan ver nuestros contenidos. Centro Ophthalmológico Altamira es el centro médico quirúrgico dedicado a la prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades oculares. Nuestros especialistas están capacitados en todas las áreas, respaldados con las más actualizadas tecnologías para un eficiente diagnóstico y solucionar cualquier problema de sus ojos. Nuestra óptica cuenta con variedad de aros y marcas de prestigio internacional. Centro Ophthalmológico Altamira. Usted está en buenas manos. Vamos para la playa. Crece te regala este verano una útil y práctica llenera. Por la compra mínima de 200 dólares y por la compra de tu oasis, te regalamos botellón de agua purificada, envase y líquido. No dejes de pasar esta promoción. Visítanos del Ministerio del Trabajo, 500 metros abajo. Teléfono 2268-9029 y 8658-6483. Crece, todo tiene solución. Rectificadora Quiñones. Para nosotros no hay imposibles. Somos especialistas en salvar motores y sus principales piezas. Utilizando tecnología de precisión en torno, fresa y soldadura automotriz e industrial. Nuestro taller cuenta con expertos y el prestigio de más de 50 años. Resolviendo lo que otros no pueden. También rectificamos rines de todo tamaño. Rectificadora Quiñones. Los especialistas en precisión. Kilómetro 4 y medio, carretera norte. Ejna, qué bonito es tener un hobby, sobre todo cuando puedes brindar satisfacción a otras personas. Porque te cuento, venimos anunciando lo que es la primera exposición de autos a escala. Algo muy bonito, algo bien peculiar, porque pueden mostrar diferentes modelos de vehículos que algunos ni siquiera conocíamos, ¿verdad? Exactamente, y algo muy importante que si usted, amigo coleccionista, quiere participar, puede escribirnos a este número que está apareciendo en pantalla y nosotros le vamos a enviar la ficha de inscripción. Por ahora nos vamos a trasladar con Mario, porque ya se encuentra con uno de los participantes que van a estar en esta primera exposición. Así que vamos con Mario. Muy bien, gracias. Bueno, les habíamos prometido una sorpresa, un contenido espectacular. Y es acerca de los coleccionistas de autos a escala. Hoy vamos a conversar con uno de ellos que participará en nuestra primera exposición, donde estarán exponiendo esos carritos que han coleccionado con mucho amor y pasión durante años. Estoy con Michael Larróliga, bienvenido. Mucho gusto, gracias por estar aquí. Michael, ¿cómo nació esta pasión o hobby que ustedes están cultivando? Bueno, como todo niño, vine yo y empecé a estar cuidándolos, conservándolos y guardándolos. Entonces con el tiempo veía que había más y así vino incrementando mi colección. Ok. ¿Qué diferencia hay entre los juguetes y un vehículo de colección? Es correcto. El vehículo no es simplemente una pieza de juguete o de colección. Ellos traen una historia de trasfondo, una historia tanto de creación como de diseño. Y tenerlo dentro de mi colección, busco lo que es la historia que tiene. Por ejemplo, la marca, el año en que fue diseñado el vehículo actual y el año en que también se hizo la réplica del vehículo actual. Estos vehículos que estoy viendo aquí, ¿cuáles son tus favoritos? ¿Los vehículos clásicos o los modernos replicados? Bueno, a mi gusto personal, el vehículo que me gusta es el clásico. Ya todo lo que son vehículos de la década de los 40 a la década de los 80. Son vehículos que tú verás de que ellos tienen un diseño muy, muy artístico, tienen un diseño muy elemental. Eran hechos con mucha pasión y con mucho encanto. Cosa de que actualmente hay vehículos modernos que tal vez han perdido ese toque. Ya solo es un vehículo comercial lo que te muestran actualmente. Bueno, estás inscrito en la primera exposición que vamos a tener. ¿Cuál es tu objetivo al llevar toda tu colección o parte de tu colección a ese lugar, a ese día? Claro, mi objetivo es promocionar, mostrar lo que es mi colección, mostrar lo que es mi gusto. Como coleccionista no tiene ningún gusto el tener estos vehículos guardados. Entonces lo que quiero es mostrarlo a cada uno de ustedes, que puedan observar los detalles, los diseños. Y que tengan ese encantamiento, ese enamoramiento que yo tuve de pequeño, que también la persona que vaya a observar en la exposición del día 2 de junio, que puedan ver ellos a través de sus ojos lo que yo también veo, que es el gusto por el diseño de los vehículos y cómo han venido cambiando a lo largo de la historia. Perfecto. Y ustedes, los que participen, los coleccionistas que quieran participar, ahí está apareciendo el teléfono de nuestro programa, donde usted va a coordinarse con Adonis, quien es el coordinador de la exposición, y que les va a indicar algunas reglas mínimas de participación. Ahí está el número. Llámenos, pónganos un mensaje, que a vuelta de mensaje también les vamos a dar las instrucciones. Creo que va a ser una gran experiencia para la familia, para ustedes, amigos, que vayan a ver esa colección organizada por Zona Automotriz. Muchas gracias y felicidades por esa pasión. Muchísimas gracias a usted y siempre a la orden para que puedan observar mis colecciones que yo tengo aquí presentes. Sí, tiene otras colecciones, de eso vamos a hablar otro día. Nosotros vamos a continuar con más de Zona Automotriz. Estamos presentando Zona Automotriz. Es proyección, es publicidad efectiva y cuyo contenido está disponible online. Pruébenos, anúnciese promoviendo sus ventas. Zona Automotriz. Las llantas son importantísimas en un vehículo, pues son el contacto entre el pavimento o adoquín con nuestra máquina. En un país como Nicaragua, las llantas sufren no solo por las inclemencias del tiempo, principalmente por las irregularidades de las calles, baches o caminos en mal estado. Cuando cambiarlas, si están gastadas, si están rotas o con chichotes. ¿Qué tipo de llanta es adecuada para tu carro? Los mantenimientos y revisiones. Zona Automotriz hizo un recorrido por el sector de las llantas. Pudimos constatar lo que muchos afirman. Aquí encontrarás de todo. Estamos desde Llanteras, Alejandra, y me encuentro acompañada con Efraín Sancho. Bienvenido, Efraín. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mucho gusto, Efraín Sancho. ¿Tienes planes para este verano, Efraín? Pues vender, trabajar. Y sobre eso te quería preguntar, ¿cuáles son los servicios que ustedes le ofrecen a nuestros amigos televidentes? Diferentes tipos de llantas, les ofrecemos diferentes tipos de rines de lujo, hacemos balanceo, hacemos cambio de llantas, diferentes accesorios para su vehículo, tuerca y luces LED, todo eso. Bueno, ya las familias nicaragüenses están preparando para salir en estas vacaciones a disfrutar con su familia del verano. Y ustedes, como Llanteras, Alejandra, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos brindarían? Primero, la seguridad de la familia, revisar la presión de aire, ya lo normal es andar entre 28 a 32 la presión de aire, la presión de aire tiende a variar. Algo que se ha visto bastante, porque han venido muchos clientes así, es que hay llantas que se le han hecho sopladuras, debido a que hay muchos baches aquí en la ciudad, se soplan las llantas. Perfecto. Bueno, ustedes, como Llanteras Alejandra, no se podían quedar atrás para premiar la fiel sintonía de nuestros amigos televidentes, ¿cuál es el premio que ustedes nos van a dar? Bueno, en esta ocasión le vamos a obsequiar a nuestra amable clientela, 5 o 6 de tuercas de lujo, para diferentes tipos de vehículos. Bueno, lo único que tienen que hacer ustedes es tomarse un selfie con su vehículo, subirlo a nuestras redes sociales exactamente debajo de este reportaje que nosotros vamos a subir a través de nuestra página de Facebook, y así ustedes estarán participando. ¿Ustedes tienen Facebook? ¿Cómo los pueden localizar? Nos encuentran en Facebook como Llanteras Alejandra, y nos encuentran también en Instagram. Excelente, muchísimas gracias entonces por ese premio y por esas recomendaciones. Nosotros continuamos con más aquí en Zona Automotriz. Bueno, seguimos con Zona Automotriz. Y mientras Ena está conversando con uno de nuestros patrocinadores, ¿usted puede ser parte de este programa, patrocinar, promover sus productos o servicios automotrices o no? No, hágalo, ahí está el número apareciendo en pantalla, contáctenos y nosotros vamos a apoyarlo. Nuestra amiga Ena sigue conversando y nosotros nos vamos a lo siguiente. En Centros de Servicio LTH somos expertos en baterías. Te ofrecemos diagnóstico gratis con herramientas especializadas, instalación segura y confiable, verificación final para comprobar que tu batería cuente con el 100% de su vida útil y registro electrónico de tu garantía con validez en todos los centros de servicio autorizados a nivel nacional. Contamos con servicio a domicilio. Solo llámanos y vamos de inmediato desde nuestra sucursal más cercana. LTH, los expertos en baterías. Él es Pepe y tiene un taller exitoso. Ustedes saben por qué sus clientes están felices. Porque sus repuestos los encuentra siempre en Bodega Automotriz. Distribuidores de autopartes para vehículos coreanos y japoneses de calidad. Lo mejor es que tienen varias opciones de precios y repuestos porque son importadores directos. Sí, esta es una verdadera Bodega Automotriz. ¡Compruébelo! Esto no es un anuncio para la televisión. Son buenas noticias para tu carro. No se atrase. Venga a Bodega Automotriz. Los mecánicos como Pepe lo recomiendan. Taller de amortiguadores El Guatuso. Especialistas en sistemas de dirección, buching y amortiguación. Usted está en manos calificadas. En el Guatuso le resolvemos porque lo fabricamos nosotros mismos. Además contamos con alineación computarizada. Reemplazamos soportes y toda pieza floja o desgastada. No hay trabajo que no podamos hacer. Taller de amortiguadores y buching El Guatuso. Si deseas que tu auto luzca así, visítanos en Llantera Alejandra, importador directo de rines y llantas en diversas medidas y estilos. En Llantera Alejandra ofrecemos precios irresistibles en accesorios, copas, rines de lujo y las mejores opciones para que tu auto luzca moderno. Llámenos o visítanos. Estamos ubicados en el mercado oriental. Fácil de llegar. En Llantera Alejandra queremos que tu auto luzca bien. Centro Ophthalmológico Altamira es el centro médico quirúrgico dedicado a la prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades oculares. Nuestros especialistas están capacitados en todas las áreas, respaldados con las más actualizadas tecnologías para un eficiente diagnóstico y solucionar cualquier problema de sus ojos. Nuestra óptica cuenta con variedad de aros y marcas de prestigio internacional. Centro Ophthalmológico Altamira. Usted está en buenas manos. Vamos para la playa. Crece te regala este verano una útil y práctica llenera. Por la compra mínima de 200 dólares y por la compra de tu oasis, te regalamos botellón de agua purificada, envase y líquido. No dejes de pasar esta promoción. Visítanos del Ministerio del Trabajo, 500 metros abajo. Teléfono 2268-9029 y 8658-6483. Crece, todo tiene solución. Rectificadora Quiñones. Para nosotros no hay imposibles. Somos especialistas en salvar motores y sus principales piezas. Utilizando tecnología de precisión en torno, fresa y soldadura automotriz e industrial. Nuestro taller cuenta con expertos y el prestigio de más de 50 años. Resolviendo lo que otros no pueden. También rectificamos rines de todo tamaño. Rectificadora Quiñones. Los especialistas en precisión. Kilómetro 4,5. Carretera Norte. También agradecer a nuestros televidentes por esa sintonía constante. Lo sabemos por nuestras redes sociales. Hay cantidad de personas participando en nuestras dinámicas. Así mismo. No se preocupen aquellos que no han podido ganar todavía. Siguen participando y vienen muchísimos premios. Así que aún pueden ser uno de los ganadores. Sí. A continuación vamos a ver un video que nos hizo llegar Francisco Bando. Este video nos muestra la cantidad de maniobras, malas maniobras, que están realizando algunos conductores en las distintas vías de nuestro país. Pero nos detenemos en este video porque en 40 segundos, 5 infracciones de tránsito. Esto es demasiado. Así mismo. Tomemos conciencia porque recuerden que está nuestra vida por delante. Vamos a ver estas imágenes. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video. Gina, tengo en mis manos uno de los 5 sets de tuercas para Rines de Lujo que Yantera Alejandra está premiando a nuestros amigos televidentes. Ustedes pueden participar subiendo un selfie con su vehículo y subirlo a nuestra plataforma. Y en la otra edición nosotros le daremos a conocer los afortunados ganadores. Son 5 sets. Así mismo y recuerden que tenemos un galón de aceite marca Toyota para vehículos diésel. Así que sigan las dinámicas como le dijo Egna y ustedes pueden ser los felices ganadores. Por ahora terminamos esta edición, no sin antes recordarle que sigan todas las recomendaciones para este verano. Cuidemos a nuestra familia, cuidemos nuestros vehículos que son nuestro medio de transporte. Y muy bien, nos vemos en la próxima edición. Encuentra este contenido en el canal de YouTube. Son Automotriz. Solo por Voz TV. El canal del orgullo nicaragüense.